10, a menos 10 o justo antes de la inyección, van a volver, venga, ya están otra vez, menos 28, venga, venga, vamos a ver, pronto a menos, menos 10 segundos, menos 10 segundos, aquí estamos, ya están, están contándolo, 4, 3, no, ya está, lo han encendido, lo han encendido, lo han encendido, lo han encendido, va a despegar, ¿qué hace? ¿despega, no despega, no puede, no tiene fuerza? Sí, está despegando, Dios, lo que le cuesta, lo que le cuesta subir, está despegando, hola, 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 qué monstruosidad, virgen del amor hermoso, virgen del amor hermoso, esto para que os hagáis una idea es como, yo que sé, como hacer despegar un edificio entero, esto es, es una monstruosidad, no, 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 no somos del todo conscientes de la magnitud, ahí está, ahí está, ahí está, ahí veis como va subiendo la velocidad, 500 kilómetros por hora, altitud 3 kilómetros, y sigue, 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 y sigue fallando 4 motores, ¿veis aquí a la izquierda? con 4 motores, o sea, fallando 4 motores y el cohete sigue, sigue como quien no quiere la cosa, 1, 2, 3, 4, 5, ah, falla otro motor, ah, falla otro motor, ha pasado MaxQ, ha pasado MaxQ, o sea, el momento de mayor presión aerodinámica ya lo ha pasado, y el cohete no se ha roto, han fallado, han fallado, están fallando, ha fallado algún motor, pero como tiene tantos motores, aunque falla alguno, por lo visto puede seguir sin demasiados problemas, que virguería, que virguería, que invento, mira, mira, mira como sigue, vale, están a punto ahí, 16 kilómetros, están a punto, a punto, a punto de chapar el motor, el cohete principal, están a punto, a punto, a punto de apagarlo, a punto de apagarlo, y seguramente, de separar los dos, las dos partes del cohete, ya está, ah, mira, una, la cámara del, del cohete principal, tiene varias, un par de cámaras del cohete principal, una exterior y una interior, una exterior y una interior, a 30 kilómetros de altura están ya, vale, están a punto de apagar los motores principales, los motores de la primera, de la primera fase del cohete, la más potente, ay, 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 que esto se tuerce, Se va pa abajo. Se va pa abajo. Se va pa abajo. Vale, hasta aquí hemos llegado, Manolete. Hasta aquí hemos llegado, Manolete, venga. No, esto se está cayendo, ¿no? Yo juraría que soy yo, esto se está cayendo. Vale, no, no, no sé. No, no, como dice John en Spurker, esto no parece ser una situación nominal, ¿eh? No es normal. No, no se han separado, no se han separado las dos partes del cohete. Vale, le han dado a lo que se llama Flight Termination. Yo juraría que han activado el sistema de terminación del cohete. Es decir, lo han hecho explotar. El cohete no se ha llegado a separar. No se ha llegado a separar. Bueno, bueno, un éxito, un éxito. El cohete no ha alcanzado órbita, no ha alcanzado la... De hecho, no iba a ser órbita completa, iba a ser solo casi órbita, pero un éxito, un éxito. Un éxito. No ha llegado a separarse y, por supuesto, la segunda fase no ha llegado a rapid... Así, un route, rapid and scheduled disassembly. Una... Llaman route, rapid and scheduled disassembly. Sería algo así como un desmontaje rápido no previsto. Un desmontaje rápido, un DN, DRN, DRN. Desmontaje rápido no previsto. Que es la forma que utilizan para decir que se les ha cascado, que ha explotado el cacharro. Bueno, pues nada. No ha cumplido todos sus objetivos, pero no es problema. Hombre, mamá. No hace falta que nos dé todos los detalles de la actividad. No hace falta. Sí, sí, ha salido. Ha despegado. Ha despegado. No ha llegado a órbita. No ha llegado... El cohete no ha llegado a separarse, con lo cual ha empezado a... A girar así medio descontroladamente. Ya han cogido y lo han hecho explotar. Pero un éxito. Un éxito total. Total. La próxima vez va a ser... La próxima vez va a ser mucho mejor. Y un día de estos, os voy a hacer un vídeo especial de por qué... De los muchos motivos por los que creo que este cohete va a ser... La hostia. Bueno, ya es la hostia, pero... La hostia hasta niveles... Niveles que... Que yo... Que no... Que yo creo que van mucho más allá de lo que... De lo que la gente habla. Mucho más allá de lo que la gente habla. De hecho, el hecho de que no haya llegado a órbita y que haya petado así y tal... Yo creo que tampoco era una sorpresa para ellos. Yo creo que no ha sido una sorpresa. Yo creo que... A ver... Si lo tenían así como... Bueno, si llega a órbita y vuelve a caer y todo bien, pues perfecto. Pero que... Ese... Ese no era... Yo creo que ese no era su... Ese no era su... Su misión, en realidad. Ellos lo que querían era que el cohete saliese y llegase lo suficientemente alto como para no tener ningún problema. Pero... La semana que viene os voy a hacer un especial solo de eso. Ah... Pues nada. Ah... Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Ah... Eh... Pues nada, lo típico... Dale al me gusta, suscríbete, la campanita y toda la mandanga. A ver si crees que ha valido la pena. Y como dijo Nelson... Eh... A ver... Como dijo Nelson... Es verdad que tiene poder. Idos y difundid la palabra. ¡Difundidla! 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 Así que... Ahí... Así que... Lo dicho. Hasta que nos solamos. ¡Difundidla! ¡Difundidla! ¡Difundidla!